El Deporte de Santo Fagasta tenía la obligación, no la responsabilidad, la obligación de quedarse con estos tres puntos importantísimos en la lucha por salir de posiciones incómodas. Hoy día el Deporte de Santo Fagasta salió a la cancha con las ganas, con las ganas de un equipo que está aproblemado, pero que está convencido y comprometido de salir con ganas, con optimismo, a veces con más garra que fútbol. Pero hoy día en el segundo tiempo, en 15 minutos, el CDA metió fútbol, metió fútbol de verdad, de la mano de Tobias Figueroa, de la mano de Jason Flores y de Eduardo Arbello, que hoy día renació, hizo un gol después de un año, pidió matrimonio, se lesionó, y en ese partido contra él, tras un año en octubre, el CDA se fue abajo en la lucha que estaba por el título. Hoy día el CDA, el presente Deporte de Santo Fagasta es muy complicado, lo hecho por Juan Manuel Esconzábal es clave. Jugó un ajedrez contra Calera, contra Coquimbo, jugó de acuerdo al fútbol del rival. Hoy día jugó para el CDA, salió a proponer, salió a jugar de igual a igual, salió a proponer como un equipo local con la responsabilidad que les decía para ganar el partido y se demostró en la cancha. En los primeros 15 minutos de este segundo tiempo, fue letal, de la mano de Jason Flores, que mandó un centro espectacular para Bello, para el cabezazo, y el gol de Tobias Figueroa en el segundo, el gol del renacer de Bello en el tercero, y con el público. En los 1820 personas vinieron al día de hoy, que se fueron felices. Hoy día, lo conversaba acá en la caseta de transmisión con mis colegas de Radio Madero, que cuando la última pelota de riesgo de Higgins, que nos hizo sufrir mucho en el segundo tiempo, la gente se alivió, sufrimos mucho, íbamos ganando 3 a 0, cayó el 3 a 1 en la medianía del segundo tiempo, y la gente celebró, se relajó, y hubo una algarabía que no veía hace mucho tiempo aquí en el cargo de Bascuñán. Me recuerda al partido con Fluminense en el tanto del empate, pero hoy día en familia, 2820 personas acompañando los hinchas de siempre, los que valen, los que están ahí siempre en las buenas y en las malas. Hoy día también nos escucharon en la radio, mucha gente también siguió la transmisión a través de redes sociales, pero la gente que viene el día de hoy se va feliz para la casa, que eso es lo importante. Deportes Antofagasta hoy día demostró que está comprometido, los jugadores están metidos en la lucha de salir de posiciones incómodas, en un fútbol distinto al que se mostró en el primer semestre con Améli, que Améli dejó muy buenas cosas en muchas alegrías, pero Asconzabal ha venido a cambiarle la cara a Deportes Antofagasta, ha cambiado también a algunos jugadores, ha sentado a unos que en realidad nosotros decimos como hincha, collado porque no juega, blanco porque no juega, hasta burbada porque no juega, pero los resultados manden a Asconzabal, ha dado el golpe a la cátedra y se ha quedado con puntos dificilísimos. Se le ganó a Calera en el último minuto hace un par de semanas, lamentablemente se empató con Coquimbo, pero Coquimbo que venía muy bien y hoy día se ganó un partido, un partidazo aquí en el Calvo de Azcuñar. Por timeline opinamos de que el CDA hoy día ganó tres puntos, pero ganó confianza, ganó optimismo, metió presión y Deportes Antofagasta está en la lucha, está vivo y más vivo que nunca. Gracias a los 2820 de enero del día de hoy y también a los que nos siguen a través de Timeline.cn. Chau.